...quedó también situado con 26 puntos, un poquitín por delante, Mijal Brecina consiguió el triunfo en una de las pruebas y la tercera plaza en otra. Triple flip, triple tolop, ha tenido que dar un paso extra. ¡Viva! 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 Buena secuencia de pasos. ¡Gracias! Ha sido una caída a plomo Es uno de los dos patinadores Que en este grupo En esta final no van a hacer el cuádruple Cuando menos en este programa Que es mi hija vecina y el que a continuación viene El estadounidense Jeremy Abbott El estadounidense con el triple axel En la combinación ha necesitado un paso Intermedio entre el triple cid Y el triple todo el grupo Y luego ya en el triple ocho es donde ha venido la caída Está Está un poco fallón Le vimos en el trofeo Y Bonpac Hizo un buen papel allí Quedó tercero Luego bajó un escalón, quedó cuarto en la Copa Rosa Que es la puntuación que no le ha puntuado Que no le han tenido en cuenta Porque las otras dos eran mejores Está entrenando también Este hombre Que tiene Nakamarlengo Y ha hecho la coreografía este año Está entrenando en Overdove También en el grupo de Michael Hood Con Carolina Kossner Con la cantidad En los tiempos muertos La cantidad de espectadoras Muchas de ellas luego hacen su recorrido Para ver las pruebas Por lo largo del mundo Se recorren lo que haya que recorrerse Son paquetes Organizados ya con las entradas El hotel En fin Organizados desde hace mucho tiempo Y las ves en las pistas De todo el mundo Contemplando el patinaje Son verdaderas Amantes de este deporte En la pista También le dimos en la Copa de Rusia Quedó tercero Después de haber hecho Un buen programa corto No le fueron las bien También las cosas En el programa libre Empezó muy bien Con el triple axel Esta es La combinación Han visto como ha tenido que dar Un par de pasos En la conexión Y aquí está En el triple Salkov En donde El apoyo no ha sido bueno La secuencia de pasos Ha sido muy buena La verdad Bueno Ha llegado a tener 81 puntos Este año No ha pasado de 79 Que esa es la mejor puntuación Y ahora se quedan 75 Se va a la tercera posición Si Javier Fernández en primer lugar Yuzuru Hanyu Va segundo Con estos 75 puntos Se va a la tercera posición